Estimados estudiantes, el día de hoy vamos a presentar el tema área y volumen del prisma en este estudio que tenemos acerca de lo que es el tema de la geometría y particularmente en relación a los poliedros irregulares. Entonces vamos a entrar de lleno a conocer las fórmulas que se han establecido para poder hallar el área de los prismas. Entonces, como los prismas no tienen todos los lados iguales, entonces se han creado fórmulas diversas para poder hallar el área total de un prisma y así dividimos entonces el área de la base y el área lateral. Ya cuando tenemos estos dos resultados, pues entonces lo que nos quedará será aplicar esta fórmula general para todos los prismas del área total. Aquí dividimos las fórmulas, digamos, el área de la base en tres. ¿Por qué? Porque cuando es un prisma triangular, entonces aplicamos la fórmula área de la base es igual a base por altura dividido 2, que es la misma fórmula para hallar el área de un triángulo. Ahora, para hallar el área de la base de un prisma cuadrangular, aplicamos la fórmula lado al cuadrado, porque es exactamente un cuadrado. Solo necesitamos la medida de un lado para poder hallar el área de la base. Y si es un polígono, acá nos dice regular. ¿Por qué? Porque es un polígono que entonces podría ser pentagonal, podría ser hexagonal el prisma. Entonces no está exactamente definido para uno específico, sino puede ser un polígono que en la base podría tener distintas medidas, distintas formas. Y entonces eso hace que la fórmula sea muy generalizada para todos los polígonos. Es decir, desde el que tengan cinco elementos hasta más, ¿verdad? De lados en la base. Entonces para hallar el área de la base, aplicamos esta fórmula que es n. O sea, n es número de lados por lado por el apotema. Entonces n es número de lados, l es lo que mide un lado y la a representa el apotema. Recordemos que el apotema es la línea que parte del centro de la base a la mitad de uno de los lados. Y eso, la multiplicación de eso, pues el resultado lo dividimos dentro de dos. Ahora, para hallar el área lateral, vamos a aplicar cualquiera de estas dos fórmulas. Primero podemos hacerlo acá, en este caso, con los prismas que son diversos en cuanto a sus bases. Área lateral es igual a número de lados por el área de la base. Es decir que, para hallar el área lateral, necesariamente tenemos que hallar primero el área de la base. Si no, esta fórmula no tiene sentido, o sea, no podemos aplicarla. Ahora, si el prisma se trata de un rectángulo cuadrado, podemos aplicar esta otra fórmula. Porque acá, base por altura es exclusivo para poder hallar el área de un rectángulo. Entonces, esto se aplica más a los prismas rectangulares. Área lateral es igual a número de lados por base por altura. Ahora, cuando ya tenemos el resultado de área de la base y el área lateral, entonces aplicamos esta fórmula general para todos, todos los prismas, no importando qué forma tenga su base. Y esta fórmula nos dice, área lateral es igual a dos veces el área de la base más el área de la altura. Ahora, ¿por qué nos tiene esta constante 2 en relación al área de la base? Porque recordemos que un prisma tiene dos bases, una base inferior y una base superior. Entonces, por eso hay que multiplicar dos veces la medida de la base, porque aquí, cuando hallamos el área de la base, lo estamos hallando en una sola de las bases. Entonces, aquí multiplicamos por dos y luego sumamos ese resultado de esa multiplicación con el área lateral. Vamos a ver algunos ejemplos en donde aplicamos estas fórmulas, el área del prisma. Ahora, recordemos así de manera muy general el área total. Entonces, tenemos que sumar el área lateral y multiplicar dos veces el área de la base y sumar esos resultados. ¿Verdad? Aquí tenemos, ya en forma resumida, el área total es igual a área lateral más dos veces el área de la base. Ahora, para hallar el volumen, lo que hacemos es multiplicar el área de la base por la altura. Otra vez, el área de la base es fundamental, no solamente para conocer el área total, sino para hallar el volumen de un poliedro irregular, en este caso más exclusivo, hablando acerca de los prismas. Entonces, resumida la fórmula, diríamos para hallar el volumen de un prisma es área de la base por la altura. Recordemos que la H representa la altura en geometría. Ahora, vamos a ver estos ejemplos en donde necesitamos hallar el área total. Conocemos aquí las dos bases en donde mide 1.44 y el área de los rectángulos de este prisma que está, digamos, en área plana es de 19.2. Entonces, tenemos el área de lateral y el área de una de las bases, multiplicamos por 2, sumamos los dos resultados y nos da un resultado de área total de 22.08 metros al cuadrado. Recordemos siempre que todos los resultados de área siempre se representan con el exponente 2, o sea, al cuadrado. Visualicemos otro ejemplo, en este caso es un prisma triangular, pues lo que va a cambiar es únicamente lo relacionado a la base. Sí, porque aquí, entonces el área de la base es base por altura dividido 2, en este caso tenemos la medida del triángulo de uno de los lados, como es un triángulo equilátero, entonces, pues da lo mismo, la altura, también tenemos el resultado de la altura, dividimos dentro de 2 y nos da un resultado final de 15.57 centímetros cuadrados. Veamos ahora otro ejemplo, pero en este caso con un prisma poligonal. En este caso estamos hablando de un prisma pentagonal específicamente porque la base es un pentágono. Entonces, acá está el, para aplicar la fórmula del área de la base es dos veces el perímetro por el apotema. Recordemos que el perímetro es la medida de los lados, entonces, dependiendo de cuánto mida un lado, entonces se multiplica en este caso por 5, eso nos va a dar lo que es el perímetro, y el apotema es esta línea que tenemos acá punteada, que les indicaba anteriormente que parte del centro y va a la mitad de uno de los lados. Cuando ya tenemos eso, lo dividimos dentro de 2, multiplicamos, dividimos dentro de 2, y acá en este ejercicio que tenemos, nos da un resultado de 181.625 centímetros cuadrados. Vamos a visualizar algunos otros ejemplos. Ahora, para hallar el volumen, aplicando la fórmula, volumen es igual a área de la base por la altura. En este caso tenemos un prisma pentagonal, entonces el apotema mide 5 centímetros, tenemos que cada lado mide 7.265 centímetros. No es necesario que nos den todos los lados, todas las medidas, porque sabemos que como la base es totalmente regular, entonces lo que mide un lado mide también los otros, y lo multiplicamos por 5 para saber cuál es el perímetro, y la altura es de 14 centímetros. Es importante también que veamos que las medidas tengan la misma magnitud, no podemos decir en unos metros y en otros centímetros, no, tienen que tener la misma magnitud. Aplicamos la fórmula, en este caso, para hallar el volumen, necesitamos primero el perímetro por el área, dividido dentro de 2, y en este caso nos da un resultado de 7.265 por 5, lo cual vamos a multiplicar con la altura, perdón, con el apotema, y luego lo multiplicamos con la medida de la altura, y dividimos dentro de 2 para darnos un resultado final de 1.271.7, perdón, 375 centímetros cúbicos. Vean acá, este 3 representa el centímetro cúbico, porque estamos hablando acá de 3 medidas, la medida del apotema, la medida de la altura, y la medida de lo que es el lado de la base. Entonces, por eso debe de representarse siempre al cubo. Muy bien, entonces de esa manera compartimos con ustedes, y esperamos que ustedes...